Él es Ongard, que gracias al equipo de bomberos del condado de Miami-Dade pudo darse una refrescante ducha estival. Esta era la primera vez que este elefante asiático de 11 años, conocido cariñosamente como Ardy, pasaba por una experiencia de este tipo por lo que al principio se mostró aprensivo, pero poco a poco fue ganando confianza y pronto estaba disfrutando de la ducha refrescante. Ongard no solo disfrutó del masaje de masiva agua fresca sobre su rugosa y gruesa piel, sino que aprovechó los grandes charcos de lodo creados por el agua para revolcarse. Esta es una de las muchas actividades coordinadas por el personal del zoo Miami como parte de un programa que tienen como objetivo estimular mental y físicamente a los animales que allí se exhiben.